me dijo que eres lo más tonto que hay en españa pero porque el de atrás perdón pero si me sacó de mis mis casillas y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar un pequeño vídeo que me mandó un familiar que dice que no entiende del porqué de este vídeo el vídeo lo tengo aquí enfrente amigos se ve que no dura mucho y es un vídeo de tick tock pero bueno en el día de hoy voy a reaccionar este pequeñísimo vídeo y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos bueno amigos ya estoy en el vídeo y bueno antes de empezar el vídeo en el título de arriba dice multan al dandy de barcelona por gritar viva españa a un guardia civil pues no sé por qué pero bueno vamos a ver el vídeo y ya después comentamos y el bar y viva españa y disculpa caballero disculpa caballero disculpa que es que escucha un segundo yo porfa que vamos a que estamos grabando en primera no sé quién es dandy de barcelona y la otra cosa pues no sé por qué a mí sí me parece extraño que los multaron no sé si los multaron o no pero que los detuvieran por gritar viva españa para mí se me hace rarísimo no sé si sea multa o no gritar a un guardia civil no lo sé amigos no lo sé o sea sólo solamente ustedes me pueden decir pero se me hace rarísimo en rarísimo rarísimo que que un policía o la guardia civil te detenga por gritar viva españa la verdad si es incomprensible incomprensible un poquito el vídeo les digo no no conozco bien las leyes de españa pero desde mi mentalidad mexicana o desde lo que conozco yo pues no es malo inclusive aquí no sería malo pero bueno me gustaría que ustedes me dijeran por qué por qué los detuvieron o no sé si los multaron que me parece raro me parece muy raro hay una persona atrás no la había visto amigos con razón escuché una voz que decía que es lo más tonto que alguien puede hacer algo así pero pensé que era el radio y ahorita que esta persona se movió la de atrás hay una persona atrás amigos voy a regresar y en ahorita no había visto la persona le dijo que es lo más tonto a ver voy a regresar porque apenas si se escucha voy a subirle volumen le dijo que eres lo más tonto que hay en españa pero por qué por qué o sea por qué gritar españa viva españa es tonto será él será él el tonto por no tener esos de gritar viva españa o sea para mí es patriotismo o sea decir me gusta mi país amo mi país y vive españa y todavía le dice eres tonto yo sé en en su lugar del del gordito de enfrente yo si lo hubiera mandado a freire esparro como o sea avergonzarte de tu país o gritarle a un guardia nacional vive españa que tiene de malo o sea que que tiene de malo no había visto a la persona de atrás pero se me hace una persona que tiene muy pocos para gritar vive españa por qué avergonzarte de vive españa o sea por qué avergonzarte o sea para mí este tipo el de atrás perdón pero si me sacó de mis mis casillas perdón amigos pero bueno yo más y luego me pongo en el lugar de la persona y y me imagino otro escenario pero bueno creo que ya es todo el vídeo disculpa caballero disculpa caballero disculpa que es que escucha un segundo yo porfa que es que vamos a que estamos grabando pero bueno y otra cosa me prendí amigos por qué se tiene que disculpar por qué se tiene que disculpar no está gritando una majadería no está gritando abajo españa o no está gritando quemen la bandera de españa o algo así está gritando viva españa no lo entiendo amigos la verdad no lo entiendo no tiene por qué no sé por qué se tiene que disculparles les digo yo hablo desde mi ignorancia pero si me enciende porque cómo puede ser el un viva españa viva españa sea malo inclusive para ellos y para para el guardia civil o sea pues deberían decirle bueno oficial por qué me detiene este acaso viva españa es algo malo no sé es que aquí es que les digo desde mi mentalidad mexicana o sea a lo mejor porque aquí en méxico somos más confrontativos con los policías no lo sé pero me surge la duda del por qué por qué carajos tienen que disculparse por gritar viva españa o sea pero bueno les digo es desde mi mentalidad mexicana lo que no entiendo porque eso puede ocasionar algún problema a lo mejor no entiendo las leyes de españa y a lo mejor ustedes me las van a explicar en los comentarios pero les digo no lo entiendo no lo entiendo amigos y bueno pues ¿qué pasa? ¿qué va a pasar? ¿dónde? ¿qué pasa? ¿para qué dice viva españa? y todavía el tipo de atrás se enoja ¿por qué te tienes que enojar de gritar viva viva españa? o sea no entiendo él porque a lo mejor es muy cohibido o le falta no sé pero ¿por qué te tienes que avergonzar de tu país? o de gritar viva españa o sea no los amigos perdón perdón si me enciendo pero es que me imaginé aquí en México de que no te dejarían gritar viva México bueno ¿cuál es el problema? o sea ¿cuál es el problema? entonces gritar viva españa pues tienen que sentirse orgullosos de que viven en España son españoles y si el guardia civil no lo comprende pues ya él pero pero bueno a lo mejor no comprendo nada de leyes amigos no comprendo nada de leyes estoy hablando a lo tonto muy posiblemente estoy hablando a lo tonto pero yo con mentalidad mexicano pues es lo que es lo que yo opino lo que yo siento no lo sé amigos pero bueno el video ya ya acabó no había visto el tipo de atrás no sé por qué este cuate el gordito el señor gordito con el puro se tenga que avergonzar inclusive muchos deberían gritar viva España no lo sé amigos y bueno pues si quieren comentar acerca de este video ya saben amigos con todo respeto aquí abajo aunque yo sé que me encendí pero bueno con todo respeto aquí abajo si quieren explicarme lo que pasó porque no entendí nada amigos no entendí nada el video pues estuvo raro para mí raro no sé qué pasó aquí y bueno amigos pues si les gustó esta reacción por favor déjenme su like suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos chau chau